El arzobispo emérito José Trinidad Medel Pérez falleció en la ciudad de Puebla este lunes 11 de septiembre a la edad de 89 años y a petición suya, sus restos serán trasladados a Durango Capital para descansar en las criptas ubicadas en la Catedral Basílica Menor donde el arzobispo de la arquidiócesis de Durango, José Antonio Fernández Hurtado, le ofrecerá el miércoles una misa de despedida. Ya el señor Medel tenía pues una enfermedad ya avanzada, era de avanzada edad también y ya gracias a Dios que ya descanse en paz. El día de ayer y durante la noche estuvo siendo velado en el seminario de allá de Puebla y hoy a las 12 del mediodía tiene sus honras fúnebres en aquella arquidiócesis de Puebla de donde él es originario. Posteriormente va a ser trasladado a Tula, él fue el segundo obispo de allí de Tula y van a tener también otra misa ahí con las personas que estuvieron bajo su cuidado pastoral para luego ser trasladado aquí a esta arquidiócesis de Durango. Él tuvo la amabilidad, también el deseo y se lo comunicó así a sus familias y a muchas personas cercanas a él que él quería descansar aquí en esta arquidiócesis de Durango. Fue una arquidiócesis muy amada para él, nueve años estuvo aquí y por eso quiso que sus restos estuvieran aquí en esta arquidiócesis. Así que lo esperamos para el día de mañana que llegue el féretro y va a estar toda la mañana en la catedral para poder ser visitado, para poder acompañarlo ahí con una oración. A las 4 de la tarde, Monseñor José Antonio Fernández Hurtado va a celebrar la misa de cuerpo presente de exequias de Monseñor Trinidad. Posteriormente va a ser puesto en las criptas que se encuentran debajo del altar mayor de aquí de la catedral en donde ya reposan otros obispos que han servido aquí a esta iglesia local y donde Monseñor Trinidad también va a descansar. Les digo, es un signo de amor para esta arquidiócesis que este señor arzobispo originario de Puebla quiera que sus restos descansen aquí en Durango. Trinidad Medel Pérez fue el séptimo arzobispo de la arquidiócesis de Durango y fungió en el cargo del 27 de abril de 1993 al 5 de junio del 2002. El actual vicario general de la arquidiócesis, padre Herminio Talavera, tuvo la oportunidad de convivir en vida con don José Trinidad, a quien recuerda con cariño gracias a su trato siempre amable hacia los fieles. Haberlo conocido como señor arzobispo, él fue un hombre muy humilde, sencillo, era un hombre de oración intensa, diariamente preparaba su oración y preparaba sus celebraciones. También fue un hombre que le gustaba mucho el estudio, pero le gustaba estar muy al día de las enseñanzas del Santo Padre y de las enseñanzas del Magisterio. Una persona muy fina en su trato con todas las personas, con los niños, con las religiosas, con los sacerdotes, a todos nos agradecía nuestra colaboración en la iglesia. Tenía detalles como estos, cuando él sabía la fecha de cumpleaños, era muy atento y les mandaba un escrito personal, una felicitación tanto a los niños, a los niños les llamaba mi amigo, mi amiga, así les llamaba él a los niños. Él antes de tener un accidente, porque tuve un accidente yendo a la carretera, por la carretera a la autopista yendo a Gómez Palacio a la celebración del cumpleaños del Colegio Francés de la Laguna, él antes era muy, con frecuencia salía así a la plaza, a la plaza de armas, a que le dieran, a que le lustraran sus zapatos y era muy amable, muy atento con las personas que desempeñan este oficio. Al final él les decía, soy el señor arzobispo, les doy un saludo para ustedes, para su familia. En ocasiones antes de tener ese accidente, a él le gustaba subir a los autobuses, se iba a la camionera, a veces en los autobuses subía para saludar a las personas, allá en la camionera con frecuencia ayudaba a las personas, sobre todo a las señoras grandes, a veces que iban batallando para cargar sus maletas, él les ayudaba a veces a jalar, a llevar su maleta hasta el autobús, tiene estos detalles así muy finos. Con la imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12 Carina Ceniceros.